¡Suscríbete al canal! Una sección donde no se enriquecen iglesias Pero no se enrique Iglesias como ese individuo que canta como si le estuvieran estirpando el ano con unos alicates Mientras una prostituta coreana de 12 años le mordisquea los testículos Lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo es tu utilidad Lluvia cae lentamente sobre mí, Enrique Iglesias en su época dorada Mejor que Enrique Iglesias en la época de lluvia dorada cae lentamente sobre mí Lástima que no sea lluvia ácida Pues ácida, así Así es Mejor pasemos con Alberto, última hora, en vivo y en directo Que nos está informando desde el centro de la Capiquetal Está cubriendo a las jornadas culinarias para que no enceste Bueno, Alberto, buenas noches Llen al francho, buenas noches Alberto, hay mucha luz para ser de noche Y no estar en el siglo de las luces Pues sí, parece que esta noche más que llena la luna está rellena Y precisamente de rellenos vamos a hablar Estamos cubriendo las jornadas culinarias de Madrid Buenas noches, caballero Disculpe que se lo diga, pero huele usted un poco a abono Ah, yo no tengo nada que ver con ese mierda No, 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 a ver cómo se lo digo para que me entienda Huele usted un poco a mierda ¿Al mierdas de abono? No, mierdas secas Ah, secas, sí, mierdas secas, sí Como muchas, sí Soy coprófago Ah, es usted Ah, lo que vulgarmente se conoce como come mierda Sí, vulgarmente así se conoce Y es usted feliz así Bueno, sí, además el coprófago y comer mierda Me dedico a escribir sobre la mierda Tengo una revista culinaria sobre mierda Que se llama Heces o enriqueces Un eslogan muy interesante que dice Si la vida es una mierda ¡Cómetela! Ah, qué agradable Me voy a comer, me voy a comer Sí, sí, vaya usted a la mierda Vamos a continuar hablando con cocineros Cocineros que han elaborado platos para presentarlos En estas jornadas culinarias de Madrid Restaurantes de todo Madrid Están ofertando sus platos a todo el público y a todo el jurado Buenas noches, caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah, es de la tele! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Tienen ustedes un restaurante? Sí, yo soy el Semillán Yo soy el Semillán Yo soy el Semillán Yo soy el Semillán Yo soy José ¡Ah! Muy bien, muy bien ¡Ah! Yo soy el Semillán Y tenemos un restaurante ¿Y cómo se llama su restaurante? El restaurante se llama Taberna del Tío Pepe ¡Ah! ¿Y cuáles son las especialidades? Nosotros hacemos huevos rebotados ¡Huevos rebotados! ¡Qué estupendo! Bueno, ¿y alguna especialidad más que quieran promocionar? ¡Ah, sí! ¡Con comida de polla! ¿Cómo? ¡Incidemos un menú especial de comida de polla! ¡Con patatas y guisantes! ¡Apera, apera! ¿Y eso cómo es? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ah! Vaya ¡Con yogur de postre! ¡Qué bien, muchas gracias! ¡Me vuelve loca el yogur! ¡Es probar! ¡No, no! Yo me hago ya la idea Muchas gracias Muchas gracias, caballero Que usted gane Bueno, vamos a hablar con el ganador de las jornadas culinarias del año pasado Buenas noches, caballero ¿Qué tal? Usted ganó el año pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ofrece este año? ¡Gambas! 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 ¡Garbanzos! ¡Garbanzos! ¡Ganado! ¡Ah! ¿Ganadería también? ¡Ganadería! ¡Ganadería! ¡Ah! ¡Que usted ganó el año pasado! ¡Ganadería! 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 Disculpe que se lo diga, pero le noto algo raro en el habla No sé si le pasa a usted algo, está nervioso No sé ¡Ganadería! ¡Coño! ¡Tanta la vista! Yo soy francés ¿A que es usted francés? ¡De León! ¡Ah! ¡Es usted francés y de León! ¡Ah! 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 Muchas gracias, caballero Bueno, Gerard Fancho, vamos a despedir la conexión Seguiremos informando sobre las jornadas culinarias cuando haya algo ¿Qué informar? ¡Ah! Parece ser que ha habido algún tipo de contratiempo Ha llegado transporte sanitario de Valencia No sabemos Buenas noches, caballero ¿Qué tal? ¿Ha habido algo que hacer con él? No sé qué ha pasado Nada, no, no, es muerto ¿Está? No, ya no está con nosotros, nano No, digo que está muerto Bueno, es igual ¿Ha venido ustedes de Valencia? Sí, de Valencia ¿Pero no es más fácil que vengan aquí los de Madrid a atender a los enfermos? Oye, pero hay mucho tráfico Venimos de Valencia ¿Pero cómo van a venir ustedes más rápido de Valencia? O de Valencia, valenciano Que venimos de Piñizco, nano ¿Y cómo vienen ustedes? ¡Hostia, pues volando! Jornadas culinarias Pues muchas gracias Nos has hecho tus reportajes, Albertos Y ahora no sé por qué hablas en plural de un tipo tan singular Pasemos al tema de hoy ¡Bandas callejeras! Legionarios de Cristo Latin Kings Un saludo para los de Murcia Skinheads Ángeles del Infierno Ángeles de Charly Un saludo para los de Murcia Sharps, Philips, Panasonics, nietas y demás puñetas Invaden nuestras calles Haciendo más daño que los periódicos gratuitos ¿Qué ADN tienen estos individuos que ejercen la violencia sin indulgencia? Desinflow Se ha introducido a Peno En esta banda conflictiva Más violenta Que manos limpias Culos sucios Los frikis Un grupo de frikis Enfadados con el sistema Si es tema Te mate Te mate Francho 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 Te estás liando y equivocando Como aquella vez que mataste a un ciego por error Get out of my dreams Get into my car Get into my car Get out of my dreams Puto milios, eh Siempre me obliga a hacer el mal A mí me pasa lo mismo con Celine Dion Menos mal que la ponen poco por la radio Bandas callejeras Desinflamos preparado con lo mejor de sí Y lo peor de no Este reportaje friki sobre los frikings Frikings No hagas eso Frikings, ¿por qué? Esta canción es de María Cari No, de no, de Willy Gustavo En 1972 ninguno de los protagonistas de este reportaje había nacido Pero para hacer la tontada del equipo A teníamos que empezar así Casi 40 años más tarde Tres pringados con camisas de cuadros y gafas de cuadros Se cuadraron ante un circunloquio Para formar una peligrosa banda callejera Que amenaza a los habitantes normales de Madrid Los frikings Bueno, si nos llama banda callejera organizada No nos gusta ese término En los Estados Unidos somos un gang Sí, gang Y a nosotros nos gusta porque nos gusta mucho el tango Los frikis estamos especializados en algo muy concreto La informática La informática Sí, ya vimos mucho el ordenador Claro De páginas Webs Sí Nosotros En la universidad éramos más marginados que los tunos Los frikis nos organizamos para acabar con Con la crueldad Hacia nuestra raza superior Sí Porque sabemos muchas cosas Que seguramente son inútiles Pero que la sabemos Bill Gates nos ha hecho amigos en el Facebook Sí Nos ha cerido Sí Ha cerido Tenemos problemas Sí Con las chicas Las chicas Las chicas Cuando una chica no se deja No se deja Y se le quiere hacer una penetración Educadamente Penetración Y no la permite Hay que pasar a la acción Sí Son nuestras consignas Acción o penetración Nosotros andamos allí Dura más la acción que la penetración Claro La penetración pasa así de corrida Me mancha más con la corrida Hacemos pruebas para que entren nuevos socios Y nuestro club Sí Pruebas muy difíciles Hay que sacar muy buenas Tratado el que es el friki Es el friki Cuando vino ese tal Leopoldo Leopoldo ¡El de la Game Boy rojo! ¡El de la Game Boy de qué color es! ¡Rojo! Se ve la Nintendo Una Nintendo Game Boy Es una Game Boy Lo pone aquí Mira si quería ser friki Que no sabía que esto era la Nintendo Game Boy Si no lo leo Entonces cuando la llevé de color rojo Me dijeron que Que es que el rojo Que no molaba Y que no era friki Y la verdad En aquel momento Lo que les dije fue Nintendo nada Tampoco les hizo así gracia La siguiente prueba Era de De Tres superhéroes ¿Quién ganaría En un combate Entre Superman Batman Y Spiderman? Al final dice Gana Batman Si Batman es un superhéroe Si es un rico El superhéroe Y si no El superhéroe Es como si que James Bond Le ganaría a Hulk Pues igual si eh Hombre si se vale en pistola Porque tiene muchos gadgets Pero si le quitas El aquí para Inspector Gadget O nombre de la Yo siempre he querido Ser un freaking Y entonces Yo por el Wikipedia Había leído un montón De cosas Y ya sabía Lo que les podía ofrecer Di en el clavo Porque les ofrecía A mi hermana Y cuando pensaba Que estaba ya Todo hecho Me dijeron Que mi hermana No era apta Que era demasiado mayor Y que con 12 años No No querían a una hermana De 12 años Porque Para ellos era Muy mayor Ya estoy ¿Qué son La selección femenina De voleibol? Son nuestros Enemigos Sí Son la némesis Nosotros somos la némesis Y hemos tenido Muchos problemas Con la banda De esos tipos Duros Sí Los capitanes De la selección De voleibol femenino Sí ¡Gracias! 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 Los problemas Que empezaron Cuando las otras Bandas callejeras Las otras ganges Empezaron a Que no toman tanja No Empezaron a Atracándome A molestarme A molestarme Soy mi hombre Soy mi hombre Toma cerveza Soy mi hombre Toma cerveza A ver si eres tal hombre Que tomas La fanta de naranja Del día ¿Eh? 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 Toma chupate eso Y volver a tomar chupar Que me entera Yo soy el hombre de acción Porque yo soy el mosco En lo de los frikis El mosco Sí, el mosco En lo de los frikis Yo soy el intelecto Yo soy Pero hay que tener cuidado O como se dice en inglés Kikarrefoot ¿No? A mí me gusta más el caparabo Sí Sí Es algo que empieza como un juego Porque Vas jugando a la consola Y Vas juntando con la Con la gente esta Te Empiezas a quedar para hacerte pajas Y Y Cuando te Cuando te quieres dar cuenta Pues si es que eres uno de ellos Y Y Estás ahí Todo un puto día Con camisas de cuadro Con gente que 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 Es feísima Tío Y Y eres uno de ellos Y no puedes hacer nada Porque es tarde Y yo me di cuenta Que yo no era así Tío De repente Se me va la acné Y me cambio de ropa Y Ojo Yo soy guapo Tío O sea Yo no puedo ser un Un friki de estos Tiraos Y Y Y al final nada Pues Conocían Al Chotis Me salvo tío Porque me hizo Me hizo darme cuenta de cosas Yo Yo no Yo no Yo no Yo no soy un friki en la puta vida Claro Yo soy el Choti Pero mi nombre es Mi nombre es Martínez Mi padre Fernando Martínez Que hay aquí Uno de sus hijos Se llamará como él Pero no No se coordinó con él Del registro Y Y mis hermanos Se llaman como yo Que se llame Fernando Como su padre Y joder no acierto nunca a Martínez El jode El jode El jode El jode es majo El jode es majo El jode es majo El jode El jode Y bueno Mis hermanos y yo Odiamos a los frikis O sea O sea Odiamos a los frikis Los odiamos A muerte Mis padres eran frikis Más concretamente católicos Que hijos de puta No, no padres Padres, frikis No hijos No, frikis padres Un friki ahora tío ¡Friki! Un friki ahora tío Y digo tú ¡Friki! 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 Lo de antes es una mierda Yo no quiero volver a ir No se te ocurra Tú eres mejor que eso joder Tú vales coño Tú eres una persona humana joder Coño No un friki de mierda coño Un puto friki cojones Con gafas que ibas tronco Con gafas que ibas tronco No me jodas tronco Pues ya está, ahora soy feliz Yo soy el más alto Sí Y yo soy el más mediano Y yo soy Lo... Ay... Pues mal está triste ¡Aaah! ¡Celín de lluvia! Y ahora pasemos con Alberto última hora Informarás un poquitito Y ahora el Francho Seguimos informando Hasta los más pequeños de la casa Se han acercado para... Para degustar Estos... Estos platos de estas jornadas culinarias ¡Hola bonito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? Yo he venido a promocionar la comida de mi codicio ¡Ah, sí! ¿Has venido a promocionarla? ¿Y cómo es esa comida? ¡Cuéntame! Pues los zunes nos ponen patatas ¡Ah, qué bien! Los mates judías con patatas ¡Ah! Los miércoles albóndigas con patatas con judías ¡Ah! Los jueves nos ponen un bocata de merluza emparada Que va con albóndigas judías, patatas Y todo así rebozado al estilo Kentucky ¿Al estilo Kentucky? Con ketchup ¡Ah! Y los viernes tomamos ensalada castellana ¡Ah, hombre! Menos mal ¿Qué tiene esa ensalada? ¿En qué consiste? Pues lo que tiene todas las ensaladas Lleva lechuga, albóndigas, judías, patatas, merluza empanada Todo con salsa dosa ¡Ah! Con salsa rosa también ¡Sí! Bueno, no es salsa dosa, ponen bayonesa Pero como está el ketchup mediante diodo al mezclarlo todo Se convierte en salsa dosa ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! Bueno, bueno, muy bien Oye, que nada, que... ¿De dónde es tu colegio? ¿De dónde es tu pueblo? Pues yo soy de Puerto de Lumbreras ¿Eso dónde está? En Musia ¡Ah, qué bien! Oye... Oye, niño, tú no deberías fumar, ¿no? No, no, que es light Ah, no engorda, ¿no? No engorda, ¿no? Bueno, Gerald Francho, yo veo a este niño un poco perdido, la verdad ¡Un niño perdido! ¡Odio a las niñas perdidas! ¡Ja! ¿Pero qué es lo que ha hecho usted? ¿Usted es el Capitán Garfio? Sí, soy yo. Encantado Encantado, caballero Eh... ¿Qué es lo que hace usted aquí? ¿Usted también ha venido a promocionar sus platos? No... Yo odio a los niños perdidos Ah... Odio a todo el mundo Pero sobre todo Por encima de cualquier cosa Odio Odio profundamente A Peter Pan No te preocupes, Alberto Soy Peter Pan Yo te salvaré de las garras del malvado Capitán Garfio Es Peter Pan, pero a ver... ¿A qué está pasando algo? Tú vienes de la película Hook, ¿no? Y tú vienes de Peter Pan, de Walt Disney Esta referencia cinematográfica no tiene ningún sentido No seas niño La verdad que estoy un poco perdido Un niño perdido ¡Lo odio! ¡Aaah! ¡Oh Dios mío! ¡Han matado a Alberto! ¡Hijos de puta! Tranquilo, Francho Alberto ha muerto ya muchas veces ¿Y esa última imagen? Allí moría Alberto de envidia Y por consiguiente vemos a Álvaro imitando a Javier Bardem en No es país para viejos No Gracias Álvaro, tus imitaciones están llegando al éxtasis Y para finalizar las noticias del costello Late Night Show Francho nos va a contar un chiste jacarandoso ¿Qué dice un jocoso hindú que tiene prisa? ¡Curri, curri! ¡Curri, curri! ¡Curri, curri! ¡Curri, curri! ¡Curri! ¡Curri, curri! ¡Curri, curri! Chau, siglo